Bien amigos, regresamos ya para la parte final de Idioma Deporte por el día de hoy. Recuerden que todos los lunes, miércoles y viernes tenemos una cita, tanto Alberto Ferrer Ávila como este servidor Edu Impalma, acompañándolos, por supuesto, llevándoles lo mejor del mundo deportivo, regional, nacional e internacional. Alberto, dejamos en expectativa nuestra frase del día, vamos a darle respuesta desde ya, a continuación la vemos en pantalla y dice así, la pelota es redonda, el partido dura 90 minutos y todo lo demás es solo teoría. ¿Quién lo decide Alberto? Estamos esperando aquí nuestro director, ahí está el señor Josep Herberger. Sí señor, Josep Herberger, nada más y nada menos, entrenador alemán del equipo ganador, el primer equipo ganador de Alemania en una Copa del Mundo, el denominado Milagro de Berna, cuando la selección alemana contra todo pronóstico superó 3 por 2 a Hungría y de esta manera obtuvo su primera Copa del Mundo, los alemanes, bueno, procreadores junto con los ingleses de lo que es el fútbol moderno. Sí señor, al lugar esta frase del día de hoy y bueno, nosotros queremos rendirle un merecido homenaje a este director técnico alemán, el señor Josep Herberger. Hoy en una fecha futbolística por demás, si tú alguna hay que rendir homenajes. Así es Alberto, de igual manera vamos a pasar ahora antes de despedirnos al panorama del US Open amigos, porque ya está todo definido para lo que serán las semifinales, tanto a nivel masculino como femenino. Ayer David Ferrer nada más y nada menos se impuso ante Janko Tibzarevi con parciales de 6, 3, 6, 7, 5, 7 en el tiebreak, 2, 6, 6, 3 y 7, 6 en un nuevo tiebreak ante nada más y nada menos el número 8 del mundo en este momento. David Ferrer el denominado número 1 de los no top 10, de los no figuras top en el mundo del ATP. Sí señor. Tuvo un gran partido, agotador partido por demás, sin duda alguna, lo mostrado por el español en el día de ayer, demostró mucho nivel, mucha consistencia y sin duda alguna mucha concentración. Sí señor, va subiendo el señor Ferrer, también tenemos que hablarles del señor Novak Djokovic que despidió en el día de ayer a Del Potro del US Open. Uno de los mejores encuentros que yo haya visto en mi vida, tengo que decirlo de esta manera, en cuanto al US Open ayer el señor Novak Djokovic nada más y nada menos despidió al séptimo sembrado de este partido como lo es el señor Juan Martín Del Potro en la Torre de Tandil, quien lamentablemente se pierde un encuentro en el cual las rodillas no le funcionaron, el desgaste físico fue evidente. Para el jugador argentino y de esta manera se va, se despide lo que es el US Open quedando de esta manera las semifinales entre Novak Djokovic y David Ferrer y Andy Murray. Por supuesto que se va a estar midiendo a Stanislav Kvabrinka en lo que será las semifinales a nivel masculino del US Open. En el día de hoy se jugarán las semifinales femeninas donde la señorita Victoria Azarenka se enfrentará a María Sharapova y por la otra llave Serena Williams se enfrentará a Sara Errani. Sara Errani sin duda alguna la sorpresa de este US Open, de igual manera Victoria Azarenka con todas las papeletas para llevarse de nuevo la bielorrusa el US Open. Así que vamos a estar bien pendientes y el lunes vamos a tener la definición con un gran campeón en femenino y masculino del último Grand Slam de la temporada. Mira Edwin y sigue la novela de Gaiteros del Zulia, ¿qué te parece? Sí, definitivamente de manera extraoficial hay que decirlo de esta manera, todo parece indicar que Paul Romero Ferrer, el coronel quien tuviera la administración del equipo zuliano va a volver a tener las riendas del cuadro musical. Esto lo comentaban en el día de ayer, de hecho el señor Romero Ferrer emitía un comunicado a diversos medios de comunicación en el cual expresaba por supuesto que una decisión de un tribunal va a ejercer por supuesto una medida cautelar sobre su persona y va a otorgarle la potestad de nuevo del cuadro zuliano, Alberto. Bueno, falta por ver qué deciden los tribunales, ellos son los competentes para decidir este tipo de situaciones y nosotros les traeremos esta información en los próximos días. También tenemos que hablarles del receptor ex Caribe de Anzuategui, el señor Eliezer Alfonso, que en el día de ayer firmó contrato con el navegante del Magallanes y de esta manera finalizó su carrera de 17 años con el equipo Caribe de Anzuategui. Sí señor, una excelente adición para el cuadro de la nave turca como lo es este receptor de 33 años quien como todos sabemos está purgando una condena por parte de las grandes ligas por consumo de sustancias prohibidas. Lo cierto es que Eliezer Alfonso, un jugador con 95 cuadrangulares en nuestro béisbol, se pone solo a 3 de Antonio Armas para ser el mayor sluger y mayor honronero de todos los tiempos en nuestro béisbol. Un jugador que todavía le queda muchísimo en nuestra pelota, puede desempeñarse como batedor designado, como primera base y como receptor. Así que buena adición para el cuadro del Magallanes. El Matatán, déjame dar unos numeritos por acá antes de despedirnos. 571 juegos en la Liga Venezolana de Jogos Profesional, 1.947 turnos, 95 honronas como tú bien lo dijiste y 359 carreras impulsadas. Son el aval de este jugador para ser firmado por el Magallanes. El Magallanes sigue firmando excelentes jugadores y reforzando ese cuadro turco que va a dar mucho de que hablar en esta temporada. Y en líneas generales todos los conjuntos siguen reforzándose. Jackson Meleán, todo parece indicar que va a volver con las filas de los Leones del Caracas. Un equipo donde es ampliamente querido, como todos sabemos, Meleán fue traspasado la pasada campaña a lo que fue la disciplina de los bravos de Margarita. También Carlos Carrasco, el prospecto de los indios de Cleveland. Todo parece indicar que luego de superar su lesión en los Estados Unidos va a estar también en la rotación del equipo de los Leones del Caracas. Alberto, antes de finalizar, gran premio de Monza este domingo, Pastor Maldonado, posición número 14, me comentabas. Décimo cuarto en la segunda práctica libre, décimo en la primera práctica. El equipo McLaren viene duro, sus dos pilotos, Lewis Hamilton y Jenson Button, hicieron el 1-2 en las dos prácticas libres. Y viene duro Ferrari también, Fernando Alonso en el tercer lugar, seguido de su co-equipero, Felipe Mas. Sí, señor, hay que destacar de igual manera que Pastor Maldonado va a estar siendo sancionado con seis puestos de retroceso por los incidentes previos en lo que fue su última competencia. Así que dicho esto, amigos, el próximo domingo, bien pendientes con lo que puede hacer el venezolano, el maracallero, en Monza, en una válida nada más de lo que es la máxima categoría del automovilismo en la Fórmula 1. Ponemos punto final a la presente edición de Idioma Deporte por el día de hoy. Como siempre, ha sido un placer compartir junto a ustedes y brindarles estos 30 minutos cargados de información deportiva, regional, nacional e internacional. En nombre de todo nuestro equipo técnico y de producción, Alberto Ferrer Ávila junto a Edwin Palma. Nos despedimos deseándoles feliz fin de semana y recuerden, Glavio Notinto, hoy a las 8 y 45, todos apoyar a nuestra gran selección nacional. Feliz fin de semana para todos ustedes. Feliz fin de semana. Feliz fin de semana.